Cuando necesito espacio ahí es donde voy Un lugar para escapar y nadie conoce Donde me siento libre de dejar que las cosas fluchan Y enfrentarme a ese mal te agobia mi alma Traigo mi odio, empaco mi dolor Tú luchas las emociones que no puedo explicar Es donde encontré a Dios y llena ese agujero Es el yo y yo en ese solitario camino de tierra Necesitaba un lugar donde cometer errores No quería que mi familia me viera llorar Nunca sabrán que llevo todo este peso Lidiando con la presión de tratar de proveer y amar Ni un signo de lucha puede aparecer en mi rostro Te preguntas si estoy bien, solo les muestro una sonrisa Enciende esa nariz para llevarme lejos Estoy acelerando a través de las emociones con cada milla En ese camino es donde encuentro mi paz Recuerdo que papá me habló de lo que estamos viviendo En ese camino es donde mi mente está tranquila Sigo alejando la vida, rechazando el cambio Así que cuando necesito espacio ahí es donde voy Un lugar para escapar que nadie conoce Donde me siento libre de dejar que las cosas fluyan Y enfrentarme a ese mal te agobia mi alma Traigo mi odio, empaco mi dolor Tú luchas las emociones que no puedo explicar Es donde encontré a Dios y llena ese agujero Es el yo y yo en ese solitario camino de tierra Hice todo lo posible para plantar las semillas Y luego regué todo lo que había en mi vida Pero como hombre las únicas flores que obtienes Son las que te ponen cuando estás a seis pies bajo tierra El día que mueras Creo que siento el dolor que sintió mi padre Finalmente lo estoy asimilando, mirando hacia atrás Lo que veo son sus ojos Dijo que la casa no es un hogar A menos que la construya sobre el respeto Con algunos hijos y una esposa amorosa Si estas paredes pudieran hablar Apuesto a que dirían que todo es mi culpa Que no me esfuerzo Que no soy lo suficientemente hombre Que no me estoy levantando Que solo quemo todo lo que mis manos tocan Oh, oh, oh Si estas paredes pudieran hablar Apuesto a que dirían que yo tengo la culpa Que soy yo quien me metió dentro de todas estas cadenas Que mi personalidad adictiva es lo que los dirigía Y que me lastime a mi mismo quedándome callado Estoy destrozado en lugares que ni siquiera puedo ver Sé que hay que haber un cielo porque el infierno está en mí Te está cobrando un precio peligroso Lo estoy pagando con toda mi alma Cuando necesito espacio ahí es donde voy Un lugar para escapar que nadie conoce Donde me siento libre de dejar que las cosas fluchan Y enfrentarme a ese mal que agobia mi alma Traigo mi odio, pago mi dolor Muchas las emociones que no puedo explicar Es donde encontré a Dios y en ese agujero Es el yo y yo en ese solitario camino de tierra No, 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 no